Pues sí, cuando menos lo esperábamos, va Sony, se saca un State of Play de la manga y así, sin venir a cuento, va y te enseña el DLC de Resident Evil 4, el tan esperado Separated Ways, que hasta el momento no se había dicho nada, aunque bueno, era un secreto a voces que más tarde o más temprano acabaría saliendo. Y bueno, se ha anunciado hace apenas una hora, hora y media, no lo he visto, no lo he visto y como prometí que haría una reacción de lo que saliera, pues he montado aquí el set de grabación rápidamente, me he puesto el uniforme de Res y vamos a hacer pues un pequeño repaso de ese teaser, porque no es un tráiler, es un teaser, al parecer la semana que viene será cuando se muestre más a fondo en el Tokyo Game Show, que es donde todo el mundo pensábamos que se mostraría. Y ya está, y poco más, vamos a verlo. Creo que el teaser, aunque se llama Resident Evil 4 DLC Revealed Trailer, creo que en parte te muestra algo del VR, aunque ya sabemos que la versión de la versión en realidad virtual del 4 también estaba a punto de salir y luego pues creo que también te muestra algunas escenas sobre el Separated Ways. Vamos a verlo entero, como siempre del tirón y después pues lo iremos analizando poquito a poco, ¿vale? Venga, pues apago la música de fondo y escuchamos, y vemos. Este es el VR. A ver qué tal. No fucking way. Think you can swallow me whole, huh? El lago. VR mode. Este invierno, o sea, no saldrá pronto. Bueno, en breve. Y aquí está, aquí está. Another mission. Another way, que es como se llama en Japón. Esto es Gondor One. La hija del Presidente, el bebé Eagle. Es probable que ella esté en esta vila. I'm seeing increased movement from Los Illuminados. Don't get careless. Copy. Ada, out. What terrible actions will be done in its name? And who will pay its darker cost? Find Lewis. Fetch me the Amber. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? Because in this world, someone always pays. There is someone who needs me. Best not to ask who or why. Madre mía. It's what I research for all these years, Ada. And I see the symptoms already showing in your eyes. Hostia. Ah, claro. Evidentemente. También era previsible. Los dos. Ah, qué guapo. Es muy continuista, eh. Es súper continuista con... Uy, quítate. Con el original, por lo que he visto. Vamos a analizarlo. Bueno, el del DVR... Bueno, vamos a hacer como siempre. La música de fondo. Y vamos a ponerlo aquí lento. Esto de aquí, velocidad... Muy lenta. Vamos a analizarlo. Bueno, el DVR... Vamos a ver qué sonido. El... El 4VR... Vamos a ver, vamos a ver. Yo ya lo he dejado... Lo he puesto de manifiesto que a mí el Village... Uf... Me... Tuve problemas con el Village. No me acabó de convencer. Porque también es verdad que... Yo creo que la versión en VR... Se le acopló como muy rápido... Y no estaba tan... Tan bien adaptado. A mí no... No sé. Cogías las armas, se te caían... Le faltaba como más manipulación de objetos... Muy diferente a lo que había sido... La versión de VR para las MetaQuest... Del... Del 4 original... Que para mí es... Brillante. Y este han tenido más tiempo para prepararlo... Yo espero que esté mejor tratado... Y que... Pues... Todas las mecánicas estén mejor adaptadas... A... A la versión en VR... Y por lo que se ha visto aquí... Parece que sí... Que hay manipulación de puzles... Las armas se manejan bastante bien... Esto también se puede hacer en el Village... El... Ponerte en doble mano... Vamos a ver... La calidad de las VR2 se hace bastante buena... Pero... Tengo miedo en cuanto a la jugabilidad... Tengo miedo a ver si... Si es mejor que... Que en la otra... Y bueno... Esto se puede pasar rápidamente... Aquí pues te muestran como puedes usar la pistola y el cuchillo... Igual que pasaba en el original... Para la MetaQuest... Esto es lo que digo... La manipulación de los puzles... Este puzle es que se presta mucho a VR... A manipularlo para meterlo... Las armas también... Mira como se ha metido el cargador... Se ha metido solo... Son este tipo de detalles... Los que... Arruinan un poquito la experiencia... Esperemos que eso... Que el contacto sea más... Más fiel... No sé... No sé... No sé... Yo hasta que no lo pruebe... No... No estaré del todo... Convencido... Espero que... La experiencia sea tan grata como fue... En el del original... Aún así... Joder... Estar frente a... Los enemigos clásicos... Cara a cara... Ya en el Village... Aunque no me gustó mucho... Pero... Joder... Estar frente a... Dimitrescu... Impone... Impone mucho... Esto mola mucho... Darle... Vuelta a... Que lleva la Hanca, ¿no? La Hanca, ¿no? Y esto puede estar muy bien... El tema del... Parry con cuchillo... El... Puedes coger el cuchillo... Voltearlo... No sé... Tiene... Las ideas... Las veo bien... Veo bien las ideas... El problema es que las implementen... Correctamente... El combate del lago... En el original... Es brutal... Es de lo que más me gusta... De los... De los combates que más me gustan... En la versión VR del original... Y aquí va a ser parecido... Entiendo... Entiendo... Vamos a ver... Vamos a ver... Algunas esperanzas tengo... Algunas esperanzas tengo... Y ahora viene el... Vamos a bajarlo un poquito para adelante... El Separated Ways... Este viene en invierno... Puede ser... Antes de Navidad supongo... Quizá... O pasada Navidad... EarthWare... Aquí te remarcan... Another Way... Que creo que era el nombre en japonés... ¿No? Another Way... Puede ser... Y... Aquí... Lo he puesto demasiado lento... Vamos a darle un poquito más de velocidad... Porque esto va... Porque aquí se ve... Me recuerda mucho... Este trailer... Al que veíamos... Del original... Uy... Aquí... Condor One... Esto se parece mucho al... Al... De hecho... A la intro del... Del Separated Ways original... Cuando se ve a Aida... Desde el campanario... Que supuestamente es ella... La que toca la campana... Para... Quitarle a los... Ganados de encima a Leon... Y bueno... Pinta... Pinta... Interesante... Usamos el gancho... Otra vez... Usamos el gancho... Exactamente... Para ganar a un costo oscuro... Yo creo que le van a ampliar un poquito... El lore... O la trama... Y ahí al final hay una cosa que me deja un poco rayado... No sé si lo he entendido bien... Pero me ha rayado mucho... Pero sí... Van a... Yo creo que van a... Me da la sensación... De que... Mira, mira, mira Wesker... Madre mía... Por cierto... Quiero ver una cosa... Se ve bien lo que tiene por detrás... ¿Esta qué parte es? Muñecas colgadas... Esta es la torre del reloj... No... ¿Esto qué es? ¿Qué torre es esta? Ahora mismo no caigo... Ahora mismo no caigo... No, no son muñecas... Son... Ganados... O... No sé... Eh... No se aprecia bien... Aquí hay tres personas... No son las mismas pantallas... Que en el final del 4, eh... No son las mismas... Pero no se aprecia bien... Qué es lo que hay... Vale, vale... Ahora final en moto acuática... Cuidado, eh... También con ella... Y eso está guay... El poder ver desde otra perspectiva... Lo que hace Leon... Lo que hace Leon... El final... Aquí por... Pelear otra vez con... Con Krauser... Quizás... Si Krauser está muerto... Aquí no va a ser igual... No va a ser igual... Dice... Es lo que yo he investigado... Todos estos años, Eida... Y veo los síntomas... Ya mostrándose en tus ojos... Es decir... Eida está también contagiada... Cuidado, eh... Eso sí que es nuevo... Eso no se vio en el original... Ahí puede darle un giro... Un tanto diferente, eh... Bueno, y esto es lo que se esperaba... De hecho, estaban los modelos en el código... O sea que tampoco era... De muchas sorpresas... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien... Bueno, eso es un teaser... No se muestra demasiado todavía... La semana que viene ya sale... El... No sé si el trailer... O el gameplay... O un gameplay... No sé lo que saldrá... Intentaré también analizarlo... Aparte de esto, también he... Abierto la página web... Antes de empezar... Este vídeo... Y aquí se habla un poquito más... De lo que contiene... Disponible el 21 de septiembre... Que es... Dentro de una semana, ¿no? El 21 de septiembre es... El jueves que viene... Hostia, es que... Una semana ya... Hostia, es que... Es increíble... La misión requiere discreción... No puedes fracasar... Juega como Ada Wong... En este planteamiento adicional... Y vive los acontecimientos... De Resident Evil 4... Desde su punto de vista... Lo cual irán resolviendo... Las preguntas sin responder... De la historia principal... O sea, te van a ampliar... Más cosas... De la historia principal... Antes de que Leon Skennedy... Pisara ese maldito pueblo... Ella ya estaba allí... Su misión... Recuperar... El secreto más oscuro... De la secta... El ámbar... Ahora... Debe lidiar... Con una amenaza desconocida... Que la devora desde dentro... Esta contagiada... Un cómplice... Un cómplice con un pasado turbio... Y motivos ulteriores... Y un encuentro fortuito... Con el hombre que menos esperaba... Leon Skennedy... ¿Por qué aceptó la misión? ¿Y qué camino seguirá... A la sombra de la investigación... De Leon... Sobre el secuestro... De la hija del presidente? Entiendo... 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 Que nos van a ampliar el final... Nos van a ampliar el final... Y quizás se explique un poquito más... De la procedencia de Eid... A quién la manda... Realmente... O hacia dónde va... Después de esto... O sea... Pues está guay... Caminos separados... Además de la acción... Que ofrece el juego principal con Leon... Puedes usar un gancho... Para llegar a diversas posiciones... Derribar al enemigo... Sin acercarte... Y lanzar un ataque cuerpo a cuerpo... Desde lejos... Mira... Le han dado más... Funcionalidades... Esto te brinda una experiencia de juego... Más rápida y emocionante... Muy bien... Bueno... Estos son los... Mercenarios... Bueno... El DLC... Por supuesto... Va a ser... O sea... La parte de los mercenarios... Se supone que va a ser gratuita... No os lo he dicho... Lo ponía al final... Este me imagino que sí será de pago... Este tiene ya su desarrollo... Y entiendo que... No sé... Igual vale... 9 euros... 10 euros... Yo qué sé... Y aquí se dice algo de los nuevos... Mira... Sí... Ahí da... Ah... Pero no te lo amplía... Bueno... Me imagino que tendrá... Bueno... Si es que ya estaba en el código... Ya digo... No tenía más... Más cosas... Lanzamiento previsto... El 29.9... El jueves... Pues nada... Ya tenemos... A qué jugar este jueves... Brutal... 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 Vamos a poner de fondo... Mira... Free Update... El Update... El... Vamos a poner aquí... Separedes esto... Aquí está... Aquí está... Que... Aquí... Aquí... Bueno... Aquí... Que... Muy ilusinante la verdad... Realmente era lo que esperábamos... No tiene ni más... Ni menos... Me ha sorprendido... Como digo... Ese girito... Ese giro del final... En el que... Parece que Aida está contagiada... Igual eso supone un cambio... No creo que cambie en el lore... No creo que cambie... El sentido general... De la historia de Resident Evil... Pero sí que... Puede humanizar un poquito más a Aida... Yo creo que en este DLC... Al igual que pasó con... Con Luis... O con... O con Ashley... Vamos a... Vamos a adentrarnos más... En la personalidad de... De Aida... Y yo creo que la vamos a comprender un poquito más... Dentro de su sufrimiento... Dentro de lo que piensa... Y lo que cree ya... De hecho... Al final de Resident Evil 4 Remake... Vimos un poco... De cómo es... No sé... No sé... Creo que le van a dar un giro de tuerca aquí a Aida... Y la van a hacer más cercana... Tengo esa sensación... No lo sé... En fin... Poco más que decir... Eh... Llevo... 15 minutos para un teaser de 2 minutos... Ya es normal aquí cuando hago una reacción... Que... La semana que viene... Pues... Cuando salga el nuevo... No sé si vería... No sé si ver... La verdad... No sé si ver el nuevo trailer... Porque lo van a sacar... Unos días antes... Me parece un... Debo sacarlo un par de días antes... Como mucho del... Del juego... Igual no lo veo... Porque os iba a decir... De hacer otra reacción del trailer... Pero yo creo que no lo voy a hacer... Voy directamente a jugar al juego... Si lo puedo tener antes... Os traeré un review... Y si no... Pues oye... Es un buen motivo para jugarlo... En directo también... Así que... Bueno... Sea como fuere... La semana que viene... Todos vamos a poder disfrutar de... Este... Tan esperado... Separated Ways... Y... Ya está... Espero... Vuestros comentarios... Aquí en la... En la caja de comentarios... Y decidme... Que os ha parecido... Que esperáis... Si pensáis que... Va a estar bien... Va a estar mal... No sé... Quiero leer vuestras impresiones... ¿Vale? Venga pues... Nos vemos... Dentro de muy poquito... Con más información... Y más cosas... ¡Adiós!